Cuatro en función de armado, cuatro en función de ataque, quedan dos esperando en el fondo, Japón no sale. Gol de quién? Anuncia USG, sistema constructivo, liviano es tu mundo, constrúyelo. Gol de los teutones, gol de Alemania, en el minuto 10 del primer tiempo. Musiala salió con una pelota en tres cuartos de cancha, descargó por izquierda, aparecía Raoum, levantó el centro, el primer palo y Navri, el número 10 con golpe de cabeza, cambiando la trayectoria del balón y poniendo el primero. Alemania gana, está siguiendo los deberes sobre Costa Rica en diez minutos, uno a cero, Gustavo Clavijo. Algo que era previsible que el teutón fuera a buscar el partido del arranque. Navri arrancó muy bien la jugada, que a la postre fue el hombre que hizo el cabezazo para dejar sin asunto al arquero Navas. Un lateral que se desprende, el volante que hace la pared, y Navri pone el primero, lejos del alcance de Keylor Navas, contra el palo, abajo. Gana Alemania, ya lo merecía del arranque. Habitab, hacemos la vida más fácil. Acá se viene España por el costado derecho, va atacando la selección española, viene el centro del área, está... Gol, gol de España, Morata. Morata apareció de cabeza, ya lo había tenido hace un ratito nada más. No lo había podido aprovechar con el golpe de cabeza que le había salido a la mano del arquero. Esta vez el centro desde la derecha, saltó, ganó de cabeza cuando metió el centro a Spiricueta en el corazón del área entre los centrales. Cabeció abajo, como dice el manual. España le gana a Japón por 1 a 0. A los 11 minutos del primer tiempo apareció al Morata. Y usted no puede decir que no le avisamos, estaba dicho en Oriental, el juego de aéreo, una fortaleza de España y una debilidad histórica del equipo Nipón. Por arriba un nuevo gol de Morata que se compadece con la supremacía del equipo de Luis Enrique. España tiene estatura futbolística, España tiene estatura física, España para jugar contra Japón tiene más estatura en el área. Morata anunció en la anterior, en esta confirmó, y España también confirma que es más, gana 1 a 0 de Arrán. Habitab, hacemos la vida más fácil. La serie de Sonia está en la radio, en la radio del Mundial. Está Carvajal también en la selección española, el número 20, que ingresó en este segundo tiempo. Señores de Sonia, España gana 2 a 0 por 1 a 0. Está quedando primero en el grupo, la tiene Carvajal. La va tocando para Rodrigo, este para Unai Simón. La van a presionar el arquero, la va sacando por el costado de izquierdo. Viene para Valde, la va devolviendo Hito. La recupera Japón, remate al arco. Gol, gol de Japón, golazo de Doan. Qué zapatillazo, qué sablazo, qué impresionante disparo. Imponente remate, la pelota a la derecha antes de pisar el área. Se acomodó de la derecha hacia el medio y arremató de pierna zurda. Apuntó y tiró la bala blanca a media altura. Apenas un poquitito arriba, pegada al vertical izquierdo. Le venció los guantes al arjero. La llegó a tocar Simón, pero no la pudo sacar el portero. Fue muy fuerte el disparo. Furioso, furibundo remate. Empata Japón en el amanecer del segundo tiempo. Ahora, Japón y España están uno a uno. Y esto lo hablamos con ustedes en el entretiempo. De los riesgos que tomaba España saliendo con pelota al pie. Pero no siendo un equipo confiable en este rubro. Mantenía esta metodología de juego el técnico Luis Enrique. Pasó contra Alemania y ahora se lo cobra Japón. También hablamos con ustedes de que España debió liquidar el trámite. Y el partido en el primer tiempo que reguló y administró. Y el fútbol es así. Japón entró con otros bríos. Los cambios que surten efecto. Dohan la puso contra el palo. No pudo el guardameta español. Y las cosas ahora con un empate. Que para el dominio que tenía España es realmente sorpresivo. Habitab, hacemos la vida más fácil. Acá hay tiro libre que va a ser la selección japonesa. ¿Cuánto mueve la tabla este resultado? Anuncia USG. Líderes en placas de 16 perfiles de asilo. Y mueve mucho porque Alemania se está quedando afuera. Ahora están empatando Japón y Alemania con 4 puntos. Ambos con 3 goles a favor. Y 3 goles en contra. Hay un temita. Japón le ganó a Alemania. Acá se viene Japón por el otro. Está bien el pelota al medio. Está. Gol. Gol. No, no, no. No vale, sí. No, no vale. Levanta la bandera el asistente. Levanta la bandera el asistente. Creo que la pelota estaba afuera. Me da la sensación que lo que cobra el árbitro es que cuando la tocaba Tanaka para el medio. No es la posición de Tanaka. Es que el balón pudo estar afuera. Totalmente afuera. La pelota vino de palo izquierdo a palo derecho. Ahí vino buscando. Cuando la metió hacia el medio Dohan. Desde el costado derecho. La pelota, insisto, de palo izquierdo a palo derecho. Cruzó toda la área. Y entró por el segundo palo el número nueve para tocar hacia adentro. Creo que la pelota pudo haber estado toda afuera. Y ya no valía cuando remataba para anotar el jugador número diecisiete, Tanaka. Le anulan el gol a Japón, Carlos Bardakiana. Bueno, es un llamado de alerta. Grande para el equipo español que se durmió. Entró con otros bríos. El conjunto nipón. En realidad, Dohan le cambió la cara al elenco asiático. Casi llega el segundo gol. Me da la sensación de que le asiste razón al árbitro. La pelota había salido íntegramente. Por eso se salva España. Llegó el Mundial. Llegó el calor y llegaron las piscinas a Casa Santiago Miguel. Aprovechá ya los precios de lanzamiento. Visita a CasaSantiagoMiguel.uy. Existen buenas razones para usar neumáticos continental. Seguridad, adherencia y confort. Neumáticos continental. Tecnología Alemana. Bueno, se está revisando todavía la jugada. Aprovecho para mandarle un abrazo grande a todos los chiquilines. A todos los niños de la escuela rural. Número setenta y cinco del paraje Caballo Muerto. Que están preparando para el diez de diciembre la fiesta de fin de curso. Con baile, pericón, espadre, rifa, premio. Bueno, un montón de actividades. Y después se cierra con baile. Gloria Fernández y Natalia Ortega. El diez de diciembre a partir de las seis de la tarde. El saludo para todos los chiquilines de la escuela número setenta y cinco. Se sigue chequeando. Yo vi en el golpe de vista en el monitor que tengo acá a la izquierda. En segunda instancia para mí está afuera. Como que debería ser más rápido. Sí, a mí me pareció, según la imagen, de que había salido íntegramente. En el primer golpe de vista nos quedó la duda a tiempo real del puesto de transmisión de Radio Oriental. Pero en la reiteración, a mí me parece que salió toda la pelota. Bueno, a ver, Bar, Bar, gol. Ah, bueno. Gol, vale. Gol de Japón. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. El gol de Japón. Lo da vuelta, señores. Increíble. Vale, el gol de Japón. Pasa a ganar dos a uno. Lo da vuelta Japón en tiempo corrido. Tenemos ocho minutos, pero el gol, el segundo fue a los seis minutos del segundo tiempo. Apareció el número diecisiete, Kamada, del jugador Tanaka. Tanaka, para empujar la pelota, daba toda la sensación que estaba afuera. Cuando mi toma la metí hacia el medio, el Bar dice lo contrario. Vale, el gol de Japón. Japón le gana a España dos a uno. Bueno, la verdad que quedamos totalmente azorados por la imagen. Yo reitero, yo vi que la pelota salía íntegramente en la repetición. Seguramente ahora vamos a ver en los monitores del estadio y también aquí en el puesto de trabajo la reiteración con el dibujito marcando de que había tal vez un centímetro, un milímetro. Algo que muestre y confirme de que el gol es válido y en eso se respaldó el VAR y la tecnología. La cuestión, que un partido que España lo ganaba con suma comodidad, ahora lo está perdiendo y Japón está dando la nota. Después de un primer tiempo en el que Japón no existió, no cruzó prácticamente la mitad de la cancha, llegó dos veces y convirtió dos goles en el complemento. Habitab, hacemos la vida más fácil. Gol de Costa Rica, gol de Costa Rica. Costa Rica, el gol de Tejeda. El centro desde la derecha, el cabezazo de Venega. El arquero sacó, la pelota quedó bollando y en el borde del área menor apareció Tejeda. Tejeda que pone la igualdad en el minuto 13 del complemento. Costa Rica que insinuaba algo más en este segundo tiempo. Y acá viene Costa Rica tratando de cambiar la historia. Tejeda, el autor del gol, en 14 minutos, uno a uno el encuentro. Y si hay otro de los ticos. Era lo que le faltaba a la definición de esta llave. El gol de Costa Rica. La pierde Alemania en la salida y por primera vez llega con fuerza. Llega al área y Tejeda en el rebote la pone adentro. Pero nada para hacer Royer. Gana Costa Rica. Pecucho, empata Costa Rica. Sorpresa y media en esta llave en la definición frente a Alemania. Habitab, hacemos la vida más fácil. Contigo vamos, Bruno. Muy bien, se van a venir dos cambios en la selección de Costa Rica. Transcurre 24 minutos exactos ahora del segundo tiempo. Hace un ratito que se cayó la estantería porque Tejeda, cuando iban 13 de este complemento, igualó el partido. Está a un gol Costa Rica de clasificar, de meterse en la próxima fase, en los octavos de final. Toda la parcialidad de Pica está alentando a su equipo. Acá viene el centro. El cabezazo está. Lo tiene Costa Rica. ¡Está gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Costa Rica! ¡Sorpresa! ¡Se cae la estantería! ¡Gol de Costa Rica! ¡Sorpresa! ¿Quién lo hizo? No sé, te lo doy un rato. ¡Tremendo el gol de Costa Rica! ¡Sorpresa y media! Costa Rica acaba de convertir en segundo gol. Borges, Celso. ¡Y Borges! ¡Ja! ¡Alemania está quedando afuera! ¡Y España! ¡Cabijo! Batacazo y Pico del equipo Tico. Una serie de rebotes en el centro al área. Y Borges, ante una salida totalmente inocua de Neuer, por el tanto que le da la diferencia al equipo de Costa Rica. Hay que ver la posición, ¿eh? Hay que ver la posición. Me quedan serias dudas. Pero por ahora, gana Costa Rica. ¡Sorpresa y Pico en el Mundial! ¡Hábitab! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Es la radio! ¡Es la radio del Mundial! Bueno, bueno, se va a ir a revisar. Acá se viene España. La pelota va para Asensio. Centro al área. Va devolviendo en el fondo Japón. Recupera otra vez Carvajal. La tiene la selección española. Se desespera ahora. Está quedando afuera de la Copa del Mundo. Pelota por la derecha. Sacan en el fondo. Sacan. Va devolviendo Japón. Me dicen que hay novedades. Otra vez en Alemania. Costa Rica anuncia. Anuncia USG. Sistema constructivo. Liviano. Este mundo construyelo. Gol de Alemania. Havers puso el empate. Una jugada desde la izquierda. El centro que vino para Havers. No podía en primera instancia. Pero después en una segunda sí le queda. Y ante la salida de Keylor Navas. Se la tocó por encima. Igualó Alemania en el minuto 28. Están 2 a 2. El centro. Fulcruc que la domina. Y el número 7 que la pincha. Por arriba de Navas. Y pone el empate. 2 a 2. Luego de alguna rispidez. Entre el defensa de Costa Rica. Y el futbolista que quería sacar rápido. Para mover del centro del campo. 2 a 2. Y un final que se viene de Campanilla. Habitat. Hacemos la vida más fácil. Tomando decisiones equivocadas. Y con un Japón. Que además de tener otra actitud. Además también amenaza de contragolpe. Algo que cambió radicalmente. Con relación al primer tiempo. Se viene España. Y ahí él. Ahí él. Ahí él. Ahí él. De Alemania. De Alemania. De Havers. Que entró para cambiar el partido. Número 7 en el segundo tiempo. Dos goles de Havers. Le van a dar a los teutones la clasificación. En tremendo partido. Pon el tercero Alemania. Havers. Alemania 3. Costa Rica 2. Y cada vez que entró para hacer lo suyo. Entró por el segundo palo con toque corto. Deja sin asunto a Navas. Lo pasa a ganar ahora nuevamente Alemania. Un final infartante en esta llave. Habitab. Hacemos la vida más fácil. Hacemos la vida más fácil. Tenía dos compañeros que venían de frente para terminar la jugada con gol. 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 De Alemania. Fulcru acaba de anotar. En realidad hace un rato anotó. Lo que pasa es que la primera asistente había levantado la bandera. Dando posición adelantada. Lo chequearon en el bar. Y valió el gol de Fulcru. Alemania le cierra la puerta a Costa Rica del Mundial. Pero tampoco se le abre para ella. Así que 4 a 2 Alemania sobre Costa Rica. En realidad Alemania está jugando ya en el partido que estás vos Bruno. Una jugada fantástica. Desde la del sector izquierdo. Donde Fulcru no hace más que tocarla con Navas ya vencido. 3 a 2. 4 a 2 pasa Alemania en el cierre. Y no sé si le va a dar. Espera por España. Habitab. Hacemos la vida más fácil. La celeste es oriental. En la radio. En la radio del Mundial. Bueno. Acá se viene España. Alemania espera por un gol de España. Ya sabe que va a ganar pero no le alcanza. Si esto termina así acá. La tiene por re izquierda en Zupati. Ah. Amaga en Zupati. Va tocando para Pedri. Para Pedri. Pedri de taco. Tira largo. Sale el arquero. Honda. Se queda el portero. Hasta los 52. Vamos. Tenemos 46 minutos 20. Te prometieron una educación Modilo. Pero ejecutaron un recorte histórico. Te mintieron. Nuestra formación es ajuste FENAPES. La Correa Alemana líder. Está en la Rique Rulemanes. Y su red de distribuidores Correa Continental. En la Rique Rulemanes. Con 900, 2, 17, 73. No se imaginan la tensión que hay aquí en el estadio. Sobre todo por los japoneses. Que están resistiendo y aguantando la victoria. Saben que con este triunfo se meten. Pero que si España empata quedan afuera. Acá hay lateral para la selección japonesa. Le van a quedar 5 minutos. España busca el empate. ¿Vos qué estás buscando? Otro producto de Miras Importaciones. El mirasimportaciones.com.uy El árbitro como siempre tiene la tarjeta en el bolsillo. Tarjeta D. La tarjeta de los uruguayos. Hay lateral que va haciendo la selección japonesa. Pensar. Dale, dele. Pensar en ahorrar. Pensar en los supermercados del Tamisur. Pelota afuera y lateral ahora para España. Reponen la punta derecha. Y usted le reponga su repuesto original en Jaguarón Importación. Esta radio oriental, la radio del Mundial. Todos los días, todos los partidos. La pelota viene por la derecha. Está atacando con el esférico. La selección española. Van jugando por el costado para Carvajal. Carvajal se va parando con pelota dominada. Carvajal jugando para Rodrigo. Rodrigo entregando por la izquierda. Van jugando para Pedri. Pedri para Jordi Alba. Jordi Alba jugando otra vez para Pedri. Dominando la pelota para la selección de España. Van tocando hacia arriba. La pelota viene por la derecha. Está atacando la selección española para Asensio. Busca a España el gol del empate. Gana Japón 2 a 1. La tiene ahora tirando arriba. Lo vienen buscando a Torres. Va sacando Japón como puede. Se defiende todo el equipo nipón. Pelota afuera. Cruzan los dedos. En las tribunas los japoneses. Mucha gente llegó al estadio internacional de Jalifa. Está transmitiendo Radio Oriental en directo. Desde Qatar todos los días. Todos los partidos de la Copa del Mundo. Está sentido bonito. Se recupera ahora. Ahí lateral que va a ser la selección española. Para meses jugadores tiene tremenda tarjeta. Amarilla o Roja tiene tarjeta de la tarjeta de todos. Con su préstamo celeste de 22 mil pesos en 18 cotas. En este Mundial tener tarjeta de es un golazo. Ahí va jugando atrás Rodrigo para el arquero Simón. Van a quedar dos minutos. Ya los hay que adicionar el árbitro. Se viene el ataque a la selección de España. Van jugando por el costado izquierdo. Están tocando el círculo central. Para el zaguero la tiene Rodrigo. Rodrigo para Carvajal. Carvajal metió arriba. Viene la pelota para Torres. Va Torres. Escapó. Metió centro. Pasado. La pelota cruza. La viene corriendo por el otro lado. Jordi Alba va llegando. Jordi Alba tocó hacia atrás para Pedri. Metió centro. Saca en el fondo Japón. Va restando la pelota. Ahora le va pegando Juncha Ito. El esférico se bajó hacia la mitad de la cancha. Hay otro lateral español. Y hoy queda un minuto treinta. No sabés dónde quedarte. Hotel Ibis. Montevideo. Rambla. Tarifas súper accesibles. Hotel Ibis. Cerca de todo. Pelota fuera. Hay lateral que va haciendo la selección española. Por el costado izquierdo van jugando para el medio. Se va terminando. Señora, sí, señores. Le queda un minuto. A España para buscar la victoria. El esférico viene por el medio. Lo va tocando Rodrigo. Rodrigo jugando la pelota para el número cuatro. Ahí la tiene Pantorre. Pantorre para Jordi Alba. Jordi Alba jugando para Pedri. Pedri entregando para Rodrigo. Rodrigo jugando para Carvajal. Alemania espera por este resultado. La pelota para Asensio. Enganchó. Meteo centro. Sacan en el primer palo. Con estos resultados clasifican Japón y España en ese orden. Quedan afuera Alemania y Costa Rica. La pelota viene por la izquierda. La buscan Sufati. Se va parando el del Barcelona. Va jugando por la izquierda para Pedri. Para Jordi Alba. Para Pedri. Pedri para Rodrigo. Rodrigo va jugando por la derecha. Lo quiere ganar España. Va Dani. Tira Dani afuera. Afuera. La pelota afuera. Le quedan uno y medio. A los siete. Que adiciona el árbitro. El Mundial lo jugamos en equipo. Somos una comunidad que acompaña. Colegio Liceo Lourdes. Formando comunidad en el corazón de Malvin. Ahí ya que desde el arco. Dale. Te escucho en otro. Los reportajes en el Campeonato del Mundo. Los presenta en exclusiva. Vino. Rosés. Ya lo conocés. Alientan los japoneses. Escuchen el estadio. Mirá lo que es. Impresionante el clima. Imponente alentando a los japoneses. Saltan en la tribuna. Último a cincuenta segundos. Para resistir. Para el equipo Nipón. Para clasificarse a los octavos de final. Y está quedando afuera. Nada más ni nada menos que Alemania. Está saliendo el arquero. Se queda con la pelota. Suichi Honda. El portero. Le quedan treinta segundos. Quedan treinta segundos. Los japoneses se desesperan en la tribuna. Transmita Radio Oriental. Estadio Internacional de Califa. Estamos en Catar. La pelota viene para atrás. La va buscando el esférico. Pantorre. Jugando para Simón. Gana Japón 2-1. Marcador de Simaco. Va a terminar. La pelota por el medio. Va a pitar el árbitro. En cualquier momento pita el árbitro sudafricano. Jiménez. Acá se viene España. Centro rebota. Saca en el fondo Japón. Pide la hora Japón. Terminó. Pide la hora Japón. Terminó. Terminó. Japón adentro. Japón primero en el grupo. Terminó. Ganó Japón. Terminó. Ganó Japón. Japón primero en el grupo. España segundo. Alemania fuera. Alemania fuera del grupo. Una de las grandes sorpresas de esta Copa del Mundo. La ausencia de Alemania. Los octavos de final de la Copa del Mundo. Japón le ganó a Alemania en la primera fecha. Después de ir perdiendo un acero. Lo dio vuelta. Y Japón después de ir perdiendo un acero. Hoy frente a España. Lo dio vuelta y le ganó al equipo español. Y se mete primero en el grupo. Mientras tanto que España. Que arrancó goleando frente a Costa Rica. Por siete goles a cero. Después de ir para adelante. No ganó ninguno de los dos partidos. Empató con Alemania. Y perdido en esta noche. Aquí en Qatar. En el estadio internacional de Califa. Con Japón. Alemania fuera. Costa Rica fuera. Japón primero del grupo. Dentro. España clasifica segundo. Se cierra el nuevo grupo de la Copa del Mundo. Por Radio Oriental. Y para todo el país. Cuando festejan los japoneses en la tribuna. Cuando festejan los jugadores de la selección nipona en la cancha. Cuando no lo pueden creer. Algunos lloran en la tribuna. Mirá algunos japoneses como lloran en la tribuna. Saltan, lloran, se sacan fotos todos juntos. Y al mismo tiempo. Es tremendo. Señoras y señores por Radio Oriental para todo el país. Adelanta su comentario muy seguro. Carlos Barbaquian. Y Juan Carlos Elsa. Muy seguro como Ayala. 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Y decía Bruno. La sorpresa alemana. La realidad es que el conjunto germano. Repite el fracaso. La decepción. Queda fuera de la Copa del Mundo. En la fase de grupos por segundo mundial consecutivo. Repite. Lo mismo que sucedió en el Mundial de Rusia 2018. España clasifica. Pero lo hace con una mueca. Porque la verdad. De un partido que tenía el alcance de la mano. Que lo estaba ganando con suma comodidad. Aunque como mencionamos en el comentario del entretiempo. Le podíamos endilgar. Que no liquidaba la historia. Que dejaba abierta la puerta. Que podía ir por un segundo gol. Y prefirió conservar la ventaja. Administrar las energías. Cuidar el físico. Bueno. Japón aplicó el revulsivo. Los dos cambios. Los dos goles consecutivos. Y luego replegarse. Cerrar filas. Para sostener la ventaja. Y apostar al contragolpe que logró sacar. En un par de situaciones. España tuvo la pelota. Pero ya. Colmada de tanta ansiedad y nerviosismo. Apurada. Desesperada. Olmo tuvo el empate. Y lo atacó el guardameta del equipo nipón. Que hace historia. Colombia se despacha con el triunfo contra Alemania. Y ahora contra España. Clasifica como primero de grupo el conjunto nipón. Y España. Que venía cautivando. Que venía convenciendo en su juego. Retrocede un par de casi ceros. Por más que logró la clasificación. En función de la diferencia de goles.